De corazón, muy buenas noches tengan todos. No sé si lo he dicho en otra ocasión, pero este es uno de los mejores momentos del día. Y si en casa nadie está viendo el programa, diré que este es el mejor momento del día, cuando empieza este programa. Invitado de hoy es el obispo Raúl Vera, es uno de los últimos representantes de la teología de la liberación de México. Y acaso el cura más amenazado del país por los narcos, por ciertos militares, por ciertos empresarios y por ciertos políticos. Tiene 75 años y acaba de jubilarse tras 45 años dedicados a la iglesia, de los cuales los últimos 20 han sido actividad pastoral muy intensa en la diócesis de Saltillo, la capital de Coahuila. Para que se hagan una idea de quién es este sujeto, en la ceremonia de despedida había unas 90 personas, no más, por la pandemia. Pero Raúl Vera estuvo acompañado además por las fotos de los desaparecidos, de las mujeres víctimas de la violencia machista. De los ecologistas asesinados. Las fotografías fueron desplegadas sobre los bancos de la catedral de Saltillo. En el Chiapas de los zapatistas dice que él aprendió que había que arriesgar la vida si uno quería ponerse del lado de los más pobres. Raúl Vera no ha dejado un solo esquema por destrozar, ni un prejuicio por criticar. Es de los hombres que solo se arrodillan ante Dios y ante un niño. En 2014 bautizó a una niña hija de un matrimonio de lesbianas. En cuanto al derecho al aborto, tuvo las agallas, el valor, el coraje de decir, en 2014, es muy fácil ir contra una mujer abortista. No tiene problema. Y además nos apoya la ultraderecha conservadora. Fin de la cita. Este hombre ha apoyado el matrimonio gay, los derechos de los inmigrantes, de los campesinos, de las prostitutas, de los mineros, de los transexuales. Y con el mismo ímpetu criticó a los narcotraficantes, a ciertos políticos poderosos e incluso a la harta jerarquía católica por inmovilista. Raúl Vera considera que fue incómodo para el Vaticano, pero jamás lo ha sido para el Papa Francisco. Y de hecho hay una foto maravillosa de ellos dos riéndose, como si estuviesen compilando, como dos nenes pequeños. Fue nominado al Premio Nobel de la Paz en 2012. ¿Quién puede saber si el Papa Juan Pablo II tenía claro lo que sucedería cuando nombró obispo de Saltillo en el 2000 a este ingeniero químico que es hijo intelectual del mayo del 68, de los dominicos, de Santo Tomás de Aquino y del Concilio Vaticano II? Pero ojo, ojo, Juan Pablo II sabía más de lo que parecía saber. Creo que este hombre no va a colgar los hábitos aunque se haya retirado. Creo que este hombre no se va a callar. Indomable e inmenso, pese a que es chaparro como yo, no por su estatura chaparro, ¿eh? Es chaparro como la planta de encina de roble que tiene muchas ramas, poca altura y mucha savia, mucha energía. Con la iglesia hemos topado, amigo Sancho, se lee en el Quijote. Con Raúl Vera hemos topado. Gracias a Dios. Por cierto, para más información sobre esta entrevista estaremos publicando inmediatamente segmentos en cnne.com barra Camilo. Porque de curas como Raúl Vera vamos muy cortos. Son necesarios y que falta nos hacen. Comienza Camilo, que hablando se entiende la gente. Buenas noches, que el saludo no se gasta. Padre Vera, ¿cómo está usted? Buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy contento de estar contigo, Camilo, y con tu público. Muchas gracias. Es muy amable al invitarme a estar contigo y con todas las personas que te ven, te escuchan. Acabo de promover el programa en el anterior espacio de Serena diciendo que usted es el cura, que necesitan los ateos, los ateos más herriles. Oiga, ¿qué sintió al ofrecer su última misa? Bueno, yo sinceramente siempre me he sentido muy cerca de mi pueblo y además de que con plena conciencia, según me lo ordena el derecho canónico, yo le daba al Papa Francisco mi renuncia para que lo aceptara él cuando dispusiera, cuando cumplí los 75 años. De modo que, bueno, gracias a Dios, para nosotros no es sorpresa. Y además, yo, por ejemplo, para mí fue una sorpresa cuando me llamó el nuncio hace 33 años, porque de obispo llevo 33, y me dijo que el Papa me quería ser obispo de Ciudad Altamirano. Eso fue para mí una sorpresa, porque yo toda mi vida, yo entré a la orden de predicadores, los reyes dominicos, para estar toda mi vida dentro de la orden, o sea, para dar mi vida a Dios predicando el Evangelio, y que tenía mucho trabajo y también interesante. Pero, pues, me dijo el nuncio cuando yo le decía, oiga, pero le ponía un poquito de excusas, me dijo, el Papa se lo pide, y yo no le dije nada, pero pensé para mis adentros, pues, ¿quién sabe qué le dirían al Santo Padre, para que esté convencido que yo puedo ser un obispo? Y luego dice, cuando vio que no me convenció, señalando, ¿verdad? Con el dedo índice, dice, Dios es el que lo pide. Dije, él sí sabe. Dije, ay, no, pues él sí sabe. Entonces, bueno. Es el mero mero, ¿no? Y luego, y todavía, le dije, mire, en mí no veo nada para ser obispo. Y no te creas, Camilo, que ya creo que tengo mucho para ser obispo. La verdad, pero estos días dije, no veo nada para ser obispo, pero obedezco, actúo en obediencia y obedezco al Santo Padre. Y así era, así era. Yo cuando estaba pensando, cuando me dio una hora de reflexión, en un sonar, una hora nada más. Y yo cuando decía, no, pues, no voy a, mejor me quedo en la orden. Ya aprendí a ser, creo que ya aprendí a ser dominico. Y se me moví el piso, porque yo nunca, nunca, nunca desobedecí. Creo que nunca desobedecí. Y entonces, cuando decía, bueno, pues voy a aceptar, veía un túnel oscuro, con una luz al fondo, sí, pero veía, pues, no tenía, y era verdad. Yo aprendí en el derecho canónico, cuando decían los deberes de los obispos y cosas así. Pero ya cuando... Perdón, perdón que, perdón que le interrumpa. No vuelva a decir en este programa, que lo ven billones de gente, gracias a, gracias a Ceren en Español y gracias a todos los dioses, que usted nunca ha desobedecido. Toda su vida usted, afortunadamente, ha estado desobedeciendo. Y siga, y siga desobedeciendo. Oiga, padre, usted, usted acaba de exigir justicia para la familia de las 19 personas calcinadas, carbonizadas en la masacre en Santanita, en Tamaulipas, al norte de México. Dicen que usted es el obispo más amenazado de México. ¿Le siguen amenazando todavía los bárbaros, los energúmenos, los violentos? ¿Le siguen amenazando? Bueno, mira, no es directamente, muchas veces, no es a... no caen sobre mí las amenazas, son con la gente que colabora conmigo. Esta madrugada, una de mis colaboradoras, y que ha sido mi asesora en Derechos Humanos, si te doy el nombre completo, se llama Jacqueline Campbell. Fue también mediación para que yo llegara contigo. O sea, ella con tu gente habló, porque ella fue también encargada de asesorarme en la relación con los medios de comunicación. Hoy me llamó, muy de madrugada, dice, voy entrando a mi casa y encontré abierta, abierta la parte, solamente tiene dos plantas, la parte de arriba la encontré abierta. Aquí entró alguien esta noche y están las cosas descompuestas. Entonces, las amenazas no solamente son contra nosotros, las amenazas son también para la gente que trabaja con nosotros. Y en este momento, ahí está. Y yo no te digo que tenga que ver directamente con lo que dije, porque esto de la masacre de estos 19 guatemaltecos, y ya los diputados ya diciendo hasta los nombres allá en Guatemala, y aquí en México todavía ni siquiera iniciaban la investigación. Entonces, por supuesto que haces un día yo, sinceramente te lo digo, yo había aquí, empezó una reyerta sobre traerse el agua, el agua para hacer una ciudad modelo, le llamaron, en donde iba a haber, ya no se ha hablado de eso, pero iba a haber fábricas de automotrices, empresas automotrices. Bueno, pues se traían el agua y dejaban a campesinos y citadinos, o sea, la gente de las zonas urbanas y la gente del campo, le llevaban el acuífero que se llama Saltillo Sur, se lo traían porque necesitaban el agua para fabricar carros y para que, o sea, para la industria. Oye, pues yo estaba, ya cuando yo entré a la Eucaristía, yo traía fresca esa noticia. Entonces, empecé yo con un, puedes explicar el evangelio y no sé qué, oye, se me acerca un señor, un señor con un atuendo humilde, sencillo, con su sombrero en la mano, y me dice, yo soy el hijo de Dios así, y que estoy aquí para escucharte. Yo me quedé así, bueno, y se retiró de mí, y siguió caminando, dio una vuelta cerca del altar, porque yo acostumbro bajarme y predicar en medio del pasillo, ahí cerca de la gente, en medio del paseo central de la catedral. Entonces, este hombre se regresa y me dice, ya me voy, voy al templo de San Francisco, y dije, ya Raúl, este señor, le dije a la gente, yo mismo dije, estoy siendo remiso a denunciar esta barbaridad que van a hacer. Entonces, pues, ya le di la vuelta a una explicación más teológica de la humildad, y le dije a la gente, este señor, no he hecho mentiras, porque los que, porque yo traía el micrófono en la mano y se escuchó lo que me dijo, yo soy el hijo de Dios, Jesús dijo que él estaría en los pobres, y que lo que les hiciéramos, con los pobres, o contra los pobres, o lo hiciéramos, a él, o contra él. Entonces, les dije, ese señor me ha hecho mentiras, pero de vidas así fue, y les dije a la gente, yo traigo en el corazón esto que les voy a decir ahora, y a través de este hombre se me pidió expresamente, y no es la primera vez, no es la primera vez, no fue la primera vez. ¿Cuántas veces le habrán preguntado a usted si usted es socialista o comunista? Quiero que me lo responda después de la pregunta.